Amado José, bendiciones a mi mamá, amado José, creo que vamos arriba, vaya notando que esta noche vamos blandos, yo no sé, ya me meten en ese pleito, hagan su diligencia ustedes, que yo estoy haciendo mi diligencia yo, 4884, 4884, 81, cubran los señores, bendiciones que el papá Dios le hace por la noche, se prenda la lotería, y por último esta, 18, 81, cubran los señores, bendiciones que el papá Dios le hace por la noche, esta noche se prenda la lotería, y por último esta, 18, 81, cubran los señores, bendiciones que el papá Dios le hace por el apoyo, que el papá Dios nos diga bendiciones grandes, Dios, gracias por este nuevo día, 8, 81, cubran los señores, bendiciones que el papá Dios le hace por la noche,